Hola, muy buenos días, soy Begoña Polonio y quiero felicitaros a todos por este Día Internacional de Celebración de la Terapia Ocupacional en el que además celebramos también el Centenario de la Profesión. Quiero en primer lugar agradecer a todas las personas que históricamente han aportado su granito de arena para poner en valor nuestra disciplina, a todos los que día a día siguen haciéndolo, seguís haciéndolo, compañeros, profesionales, estudiantes, profesores y especialmente también a vosotros estudiantes de terapia ocupacional porque sois el futuro de nuestra especialidad y confiamos absolutamente en vuestras capacidades para seguir desarrollando la especialidad. Muchas felicidades a todos, que paséis un buen día y un beso grande. Pues la terapia ocupacional es una profesión centenaria, de hecho en el 2017 cumplimos 100 años desde su fundación y es una profesión sociosanitaria que tiene como objetivo promover la salud y el bienestar social desde la ocupación. Lo que pretendemos es conseguir que las personas participen en su vida cotidiana de la forma más independiente posible, es decir, lo que hacemos es por una parte capacitar a la persona y por otra parte adaptar el entorno para que sean más independientes y más funcionales. El ámbito de la geriatría me parece que es un ámbito que está un poco como que tenemos un pensamiento de ir como una residencia algo triste o algo oscuro o tal, pero sí que yo en mi experiencia en las prácticas de geriatría que he disfrutado un montón, he aprendido un montón tanto de profesionales como de residentes y veo que si tienes ganas y nuevas ideas se puede trabajar un montón y se puede hacer que la vida de esas personas sea mucho mejor. Intentamos que a través de nuestras acciones conseguir una significación en la persona. Nosotros no nos vamos a centrar en mover un brazo, ¿para qué vamos a mover ese brazo? ¿Ese brazo va a servir a la persona para poder comer, para poder pintar en una pizarra que es lo que le gusta? Nosotros no nos dedicamos solo a mover el brazo, sino a por qué movemos ese brazo y para qué lo vamos a utilizar. En plan, ¿para qué lo va a utilizar la persona? Nosotros, no obviamente. Nosotros nos centramos en eso. A mí la terapia ocupacional significa el poder aludar a una persona que sea independiente dentro de sus posibilidades. Claro, sí que es verdad que somos personas que no decimos, pues tenemos que llegar a que sea completamente independiente. Pues a lo mejor llega un momento que tú no puedes conseguir más, pues intenta que esa persona sea independiente dentro de sus posibilidades y que lleve una vida lo más normalizada posible. La primera labor es explicarles en qué les puedo ayudar y qué tienen que pedirme cuando ellos sientan esa necesidad y digan, es que no puedo coger el tenedor, que me digan, no puedo coger el tenedor, ¿qué puedo hacer? Y entonces yo les daré recursos para que ellos puedan comerse. Y esta, a la hora de la verdad, para coger el tenedor, la cuchara, a la hora de comer, de partir, de poder cocinar tú sola, partir los filetes, partir todas esas cosas, es muy importante. Un minuto más, para nosotros es súper importante de poder hacerlo tú sola. ¿Qué supuso para ti la adaptación del baño? Oye, eso ha sido maravilloso. Me la adaptaron el año pasado y eso ha sido maravilloso, porque me he dicho yo sola, me he peinado yo sola, hago yo sola y yo a mi modo. Un poco lo que se trabaja con los niños con autismo son principalmente las actividades de la vida diaria, que es con el marco que trabajamos los terapeutas ocupacionales, y muchos de estos niños tienen alteradas muchas de estas áreas. Pueden tener problemas a nivel sensorial, que sean demasiado sensibles, o por el contrario, que no sientan lo suficiente el alimento en la boca y no lo sepan manejar. Luego, por otro lado, pueden tener problemas a nivel hormotor, que no tengan desarrollado bien a nivel de estrellas orales, y no mastiquen bien, porque a lo mejor son niños que no toman nada más que puré, porque tuvieron una mala experiencia, entonces no lo tienen todo desarrollado, o no disocian bien los movimientos de la lengua, ni de la boca ni de la mandíbula, entonces habría que trabajar más a nivel hormotor. Y luego, por otra parte, a nivel conductual, ¿vale? Ellos tienen muchas formas a nivel conductual, porque son muy rígidos, tienen bastante inflexibilidad, por ejemplo, si comen pasta, tiene que ser la pasta cuadrada o alargada, pero no le puedes poner otra clase de pasta, tiene que ser siempre así, entonces tienen mucho miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Trabaja lo que es la autonomía, el vestido, el desvestido, la alimentación, un poco más a nivel de manejo de cubiertos, y luego a lo mejor también conducta, que muchas veces son niños que tienen dificultades a la hora de recoger la habitación, organizar un poco la tarea, o sentarse a hacer deberes, entonces en función de la dificultad que tiene el niño, pues se interviene de una forma u otra. Va evolucionando muy bien, antes no se sabía ni vestir, ni de vestir, ni ducharse, y desde que vaya bien, pues eso le está consiguiendo, o sea, muy contentos. Hay niños que tienen problemas en sus sistemas sensoriales, y es como ellos procesan la información que tenemos en nuestro exterior. Entonces hay una respuesta errónea a ese procesamiento, y hay que ayudar un poco a que el sistema nervioso procese adecuadamente, y puedan funcionar bien en su día a día. ¡Un cable! ¡Un cable! ¿Quiere otra vez? ¿Marita? Sí, yo te ayudo. Ya está. El programa es un programa que empezamos hace un año, más o menos, y está centrado en personas de grado que tienen valorada en la ley de dependencia, el grado 1. Pueden tener cualquier patología, ¿vale? No tienen por qué solo tener demencia, sino cualquier patología. Y la actividad consiste en estimulación cognitiva con nuevas tecnologías. Para las nuevas tecnologías usamos unas tablets, ¿vale? Y usamos también la plataforma neuronal, que es una plataforma de neurorehabilitación, en la que se trabajan tanto las funciones cognitivas, como algunas actividades de la vida diaria, como habilidades sociales. Lo que estamos realizando hoy es una actividad donde trabajan diferentes áreas de participación. Y entonces hoy han elegido un menú, han preparado la lista de la compra, nos hemos desplazado a un supermercado de la ciudad a hacer la compra, luego después nos hemos desplazado hasta esta cocina, que nos facilita la universidad para poder cocinar. Hemos venido en transporte público y, bueno, pues ahora han preparado la comida, han preparado unas lentejas, estamos preparados para comer, vamos a comer y después, pues van a recoger todo lo que han utilizado. Para deslizarse, comienza quitándose el dado sano y termina sacando el dado más afectado. Yo a raíz de la selección, de conocer la hidroterapia, pues me relaja muchísimo. La practicidad del brazo y de la pierna me relaja muchísimo. Y voy a una piscina, aparte, pagándomela yo todos los días, todos los días. Porque es que es buenísimo, es buenísimo. O sea, en el agua puedo andar y puedo moverme, pues muy bien. Desde luego que hagan alguna actividad es muy importante para ellos, que no les dejemos sentados en una silla y olvidándonos. Gracias a la consulta media tienen bastante recuperación. Cuéntanos, Ángel, ¿qué vas a hacer? ¿Te apetece ir al cine este fin de semana? Por ejemplo. Vale, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Vas a buscar? Vamos a buscar una película. Vale, ¿para qué día? Para el sábado. ¿Cómo se va a ir el calendario? Para el sábado. ¿Y el sábado es? El sábado es... El sábado es... El sábado es... El sábado 21. Eso, el sábado 21 de octubre, ¿no? Sí. Apúntatelo. El siguiente paso sería llamar a los amigos, a los compañeros, a los familiares o a quien ellos quieran ir a esa actividad, pues para informarles de la actividad que hay, los horarios, el coste que tienen, dónde han quedado, cómo van a ir hasta allí. Y el paso final ya es salir a la comunidad y disfrutar del tiempo libre. El objetivo principal que se consigue con esta actividad pues es la normalización y la inclusión real. La prevención de riesgos laborales se adapta a nivel físico y también a nivel psicosocial, pero no se tiene tanto en cuenta las capacidades cuando hay alguna limitación física o cognitiva. Y eso es lo que aporta el teraporte ocupacional porque somos expertos en conocer cuáles son las limitaciones que pueden experimentar personas que han tenido un accidente previo o que hayan nacido con una patología ya. Las personas que han perdido su empleo y que no es una enfermedad y tampoco es una discapacidad ocasionan dificultades vitales como puede ser un problema de desestructuración de su tiempo en el día a día, que también se incorporan otros problemas como pueden ser depresión, como pueden ser pérdida de la autoestima, pérdida de las relaciones sociales y cómo la terapia ocupacional puede ayudar a estas personas a encontrarse mejor. En el movimiento asociativo, asociaciones profesionales, colegios profesionales, ofrecemos herramientas para investigar. El colegio tiene becas de investigación dotadas con 4.000 euros para financiar investigación. Hay que aprovecharlo, hay que hacer uso de esas herramientas y no hay que tener miedo a comunicar tampoco en organizaciones que no sean solo de teraporte ocupacionales. Participar de sociedades científicas multiprofesionales, presentarse a concursos y a congresos de las disciplinas. Ahora que estamos cerrando el centenario de nuestra profesión, hay que mirar atrás, pero no con nostalgia y no con pena, sino para coger mucho impulso y para de verdad poner en valor nuestra profesión que tanto pueda afectar a la gente. Un lesionado medular que de repente sufre un accidente y pierde toda su capacidad, por ejemplo la movilidad de miembros inferiores, intentamos volver a reillusionarlo a la vida, a que vuelva a hacer sus actividades de ocio, que vuelva a participar en un trabajo, que consiga ser independiente en sus actividades. La terapia ocupacional me enseña a abrir los ojos y a saber que siempre hay una solución para todos, que siempre hay una sonrisa detrás de una cara, que siempre hay una mano que te ayude, que siempre, siempre se puede salir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!